Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se declararon en colapso financiero ante la falta de participaciones para obras, por lo que pidieron una mesa de diálogo con el gobierno de Alejandro Murat para darle solución a esta problemática. Pues más bien ser incluidos, que nos considere como empresas en la participación de obras de infraestructura. Pedimos para las empresas constructoras igualdad de oportunidades para todas las empresas del sector de la industria de la construcción y particularmente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. De acuerdo al presidente de la CEMIC, Giovanni Ortega Martínez, las participaciones han caído hasta en un 30%, equivale a pérdidas por más de 100 millones de pesos. Las empresas han tenido una participación del 30% en términos generales en la ejecución de obra. El 70% de las empresas se han visto menguadas por esa falta de oportunidades en la industria de la construcción. Cifra que se traduce a una disminución de un 40% de afiliaciones, es decir, de las 430 empresas que estaban asociadas a la CEMIC, solo sobreviven 260, las cuales trabajan con un 40% de obras. Hay empresas que tienen 30 años de afiliadas en nuestro sector. Y como les digo, nosotros de manera local representamos a esos constructores. De manera nacional somos aproximadamente 12 mil constructores afiliados a la Cámara. Y aquí en Oaxaca tenemos aproximadamente 450 empresas en términos generales. La CEMIC es una asociación que depende de las retenciones para su capacitación para cada uno de los agremiados. Sin embargo, la inversión que los gobiernos han hecho solo han sido beneficios para empresas foráneas, las cuales concentran mayores porcentajes en esta actividad económica en la entidad. Aunado a esto, también se encuentran los bloqueos y movilizaciones que la Sección 22 han hecho en la entidad, mismos que han traído como consecuencia el encarecimiento del material para construcción. La actividad en realidad de la industria de la construcción está muy reducida. Pero sí, esto genera atraso en el cumplimiento de las obras, atraso en el traslado de los materiales para construcción. Y desde luego que incrementa los costos de los materiales, porque para traerlos a Oaxaca, tener un transporte parado con varios días, pues seguramente que eso encarece más el producto que va llegando aquí a nuestro estado. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MDM Televisión, Deimo Sánchez.